Es una clase inaugural de pregrado en el marco de nuestro 25º aniversario de la facultad. El tema fue negocios sociales, un tema bastante nuevo, muy interesante en el marco de lo que es el espíritu del modelo educativo de nuestra universidad, de formar profesionales integrales, preocupados de la sociedad. Nosotros estamos en ese marco como facultad. La dictó un profesor de la Universidad de Sao Pablo, Brasil. Ese también es un tema de fondo para nosotros porque es una relación que estamos construyendo, que intentamos construir con esa universidad, una universidad muy importante, por cierto, en el contexto mundial. Entonces, la idea de un negocio social es diferente de un negocio inclusivo. Quer dizer, un negocio inclusivo es parecido porque tienes una empresa que da lucro y coloca personas que necesitan trabajar para ir allá o ayuda, como una caridad también, a alguna institución. Un negocio social, la finalidad es social y también hay el uso de las personas más necesitadas. Ahora, traziendo esto para los alumnos de pregrado, porque los alumnos de pregrado normalmente son más creativos, están siempre en la internet y pueden ver y pueden conocer las miles de ideas que tienen, que aparecen de negocios sociales, donde la persona puede ganar dinero para su sustento y sin dejar de estar haciendo algo que es bueno para la sociedad. Muy interesante, puesto que no se había tratado nunca, o sea, había sabido conceptos muy similares que el de negocio inclusivo, pero no es lo mismo, es más amplio y aparte de incluir a las personas que quizás no tienen las oportunidades que se les presentan a la mayoría en el mercado, también ayudan a la sociedad y ese es el fin más que tienen estas organizaciones. Debería seguirse, seguir impartiéndose acá en la universidad a los alumnos de pregrado, ya que la mayoría de los estudiantes de ingeniería comercial piensa que el fin de una empresa es tener ganancia o lucro, pero nos enseñan que la empresa también puede ayudar a la sociedad, a la comunidad. Y lo encuentro algo novedoso, creo que es algo que se podría incentivar más acá en Chile para poder lograr mejores cosas para la sociedad. Consideramos que este hito de la inauguración de nuestra clase de pregrado tiene toda la relevancia para que sea realizada en el marco de nuestra semana de aniversario.